¿Qué es la compra del 50% de tus derechos? Mi repre todavía está hablando y con tranquilidad estamos ahí hablando y el tema este de que estamos tranquilos, tenemos los puntos, estamos todavía a 8 puntos, yo creo que este partido es muy importante para nosotros y tenemos que ir a traer los 3 puntos. El viernes el Levante encara el partido contra vosotros como una final, casi como su última oportunidad, ¿habrá un ambiente caliente en vuestra contra? ¿Estos son partidos que gustan jugar aunque sea fuera de casa? Sí, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que ir ahí y hacer lo mejor posible el mejor partido y tratar de ganar y de estar ya prácticamente más tranquilos y como se dice hay que hacer la faena ya. Hernán, ¿entiendes que si se suman 3 puntos serían los 3 puntos ya definitivos de la salvación aunque no se llegue a 42? Yo creo que lo principal es sumar y pensar en el Levante, solo en el Levante y ganar el partido, ya luego pensaremos en otras cosas. Hola, el Levante ¿cómo crees que puede afrontar un partido de estos? Andan metidos en muchos líos, hay 3 jugadores expedientados por haber salido de fiesta después de la derrota. Ahora, ¿cómo se afronta un partido ante un equipo que lo está pasando tan mal? Yo creo que nosotros tenemos que pensar en nosotros, no pensar en ellos, tenemos que ir a hacer un gran partido allí, tenemos nosotros nuestras armas y jugar a lo que sabemos y matar el partido lo antes posible. Realmente tantos cambios quizá puede despistar un poco de cómo se juega, ¿no? Galca tiene una manera de jugar y este partido contra el Atlético necesitamos jugar con más intensidad y yo creo que empezamos bien el partido, pero al final nos dejamos llevar y nos metieron los goles. Yo creo que este partido que viene se va a jugar diferente y iremos por el partido y traer los 3 puntos a casa. Gracias. Gracias. Gracias.